Norton ejecuta en modalidad de obra por lotes para Merlin-Pra-Apartys, edificio logístico con 27.000 m2, en 12 módulos independientes, preparado para 4 inquilinos diferentes, con 4 oficinas de 400 m2 cada una. También se le encarga a Norton la coordinación de los instaladores del proyecto. Como dato importante, indicar que a 3 meses de la finalización de la obra, Merlin requiere a Norton la ejecución de la partición en 12 módulos del almacén. Los trabajos se ejecutan sin alteración sustancial de los plazos de obra.